Mi nombre es Le Will Boltz, soy fotógrafo, artista y representante de una nueva corriente llamada Nueva Topografía. Mi objetivo al capturar imágenes era encontrar belleza en donde no la hay, en donde ha sido modificado el lugar, en donde ha sido destruido, afectado por el hombre. Lastimosamente el hombre quiere satisfacer sus necesidades, sus placeres y esto lo lleva a destruir gran parte del medio ambiental que nos rodea. Mi mensaje y mis fotografías quieren reflejar eso, que el medio se nos está acabando, que es donde había mucho pasto, donde había mucha vegetación, ahorita simplemente una ciudad más y para poder coexistir necesitamos de las plantas, necesitamos de ese medio para poder estar, o si no la vida se nos acorta más de lo que ya ha estado por enfermedades, pandemias que han venido corriendo a lo largo del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!